El Vuelvo de la Tierra 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 Javi te esta poniendo protector Me parece que te esta tocando el timbre No quiero decirte nada A ver, a ver, a ver Mirá, mirá Epa Esta enojada esa Epa Muchachos estamos teniendo un día de pesca Que no les puedo explicar Saque como 20 pesquerrey 15, 20 pesquerrey Mirá las corvinas, un cajón lleno El Señor Congrio Se merece Se merece La pinza del poder Jajajaja Tiene una rama por ahí Falta la otra pinza Esta te desengacho Es Corvinelli A ver papá Mostrame Cuando la solté Mirá Mirá que Corvina Hermosa eh Mirá Cajón lleno Doble Doblete Y acá tenemos peje Todo Bueno Vamos a mostrarle como pescamos al vuelo el peje ray Tiramos la línea Tranquilo Vos dijiste Hija de puta La Corvinita de mierda esa Tanto tiraba Hija de puta 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 El otro se vio quedar listo Y yo vi que no lo cañaba No, no, estaba esperando a que se de la vuelta Si no lo perdía Y cuando encaró para allá dije Bueno ahí va Porque venía atrás, agarró el anzuel Y se iba para allá Ahí tuve dos toques Ahí tuve dos toques Ahí tuve dos toques Enredó Ah, si tuve acá Ahí tuve Era la concha De para nada Te lo tragás tanto Esos son unos cabones Esos son unos cabones Siento como le pegan los cabezacitos Jajajaja Ahí está el grande Ahí está el grande, ¿viste? Uh, ¿viste como no se llevó ese? Muy bien ¿Quieres hacer el anzuelo? ¿Eh? Escalo, escalo No, no, no Mira, mira, mira Mira ¿Lo viste el grande? ¿Lo ves? Si, si Más desconfío que la que tiene Y me llevo recono y te la adentro Guardate eso para carnaval Excelente para carnaval Jajajaja Ya me imaginé que iba a venir una anchoita en el momento Sí Esta tiene unas pinches Mirá Jorjito Si Oh, mirá Pero mediando la tarde Dos cajones llenos, muchachos, eh No, la verdad que bien Que pescón, Jorjito, eh Y a quién se lo querés dedicar Ajajajajajajaja A mi hijo que me mira por TV ÁJajajajajajajajaj Jajajajajajajajajajajajaja Qué corvinas que sacaste, Jorjito Lindos Las más grandes las sacaste vos No Me parece que Javi Igual Tengo una grande así El tiene una grande Andan ahí Metro y medio cada una Vamos a ver qué pasa Qué bestia, es una muy buena pesca estamos haciendo Cerca de las 12 estamos Yo estoy pescando pejerrey Aquí unos matungos lindos Después lo vamos a mostrar Y ya la gavieta se está comiendo pescado Estamos haciendo pesca al abuelo Y miren lo que se prendió Miren, bagre y Bagre a media agua, bagre y blanco Oh, miren enredo que va a ser este bicho A ver el último, que no es un congrio Que no sería nada raro Bagre y blanco, miren muchachos Desenredate Un poquito variada Acá Santa Teresita con Javi y con Jorgito Un espectáculo Jorgito se cortó el pique pero no importa Estamos divertiendo Estamos charlando la vida Lo más importante es que nos quedamos ricos Y la gaveta ya no está esperando que nos moramos No sé qué está haciendo Bueno amigos, finalizando el día Tenemos al más pescador de todos Al señor bigote No te dan los brazos compañero, ¿qué pasó? Te agarró desprevenido Ya para irme Apa, 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 apa Se había limpiado el trabajo Apa, apa Che, un corbinón es eso, eh No sé Un gatuzo Un gatuzo o una raya Dale, dale Bueno, tenemos un pique tremendo acá Te enredé yo Qué boludo que soy Bueno, no sé, no puedo con todo ¿A una corvina? Ah, una corvina Acá le corrió, bueno, bueno Escuchame Dale, liberar la estrella compañero No, 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 está bien ahí Disculpen un cachito Voy a levantar la caña Vuelvo, eh Vuelvo, eh Mirá, mirá ¡Oh! ¡Buenos miércoles! Qué guía tenemos acá, eh ¡Qué guía de esos bueno! ¿Qué, no? Está robada No, no No sé si no va a estar por favor No sé ni cómo se pescó esa Qué espectáculo, Javi Qué corvinón, papá Qué lindo bicho, Javier Volvimos a la zona de pesca, eh Vamos a sacar una más Y nos vamos Vamos nomás Bueno, vamos haciendo el último tiro Acá el compañero clava Corvinelli, parece Corvinelli Esta viene de media, media, media ninga Ya lo tenemos agotado Queremos que la gente sepa Que el tipo está agotado De tanto que pescó Porque se pescó todo, eh Mirá, chiquita Sí, pero son peleadoras, viste Estas las vamos a devolver Como corresponde Para... Para que le avise a los papás Que estamos pescando acá Que pueden venir cuando quieran Los esperamos con las cañas Como se clavan en sus anzuelos, no? Los Eagle Club Se levantó una linda acorrentada Acá estamos Unos 3.000 metros de la costa Javi ya estaba levantando Oh, aquí sale a papá Al abuelo, eh Que estamos nosotros, eh Somos bonitos Que grande, compañero Ahí le dicen No, guarda que tal ahí arriba, boludo Bueno, ya vamos a pegar la vuelta Muchachos, les muestro la salida Y todo lo que pescamos Es una bestia Una bestia Total Así que hoy voy a comer de nuevo Pescadito a la parrilla Y me voy a guardar alguno La mitad para casa Que pescón metimos, loco Que pedazo de tortuga enorme Ah, cabezota que tengo Para ver si llego No, Jesús se mandó Terrible, no? Que lo tiró, que pedazo de vino Estas son otras de las cositas lindas Que podemos ver acá pescando Muchachos y muchachas Lobos marinos, tortugas gigantes Hoy vimos como cuatro de esas Un espectáculo No, 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 no No, no, no Bueno, llegamos Bueno, ahora viene lo más lindo, no compañero La parte que nadie quiere Tenemos que lavar el bote Hacemos la despedida Pero tenemos que lavar el bote No se crean que No se crean que es todo Arte de magia Esto lo hago porque Ya me pasó que se me gira para aquel lado El motor, no lo puedo desacelerar El motor, mirá Lo vas a poner en marcha Bueno, yo no par de acá, eh La limpieza de todo lo que estuvimos usando El botecito es un semi rígido de 425 Vamos a poner en marcha Así lo lavamos Le sacamos la sal Salimos Bueno amigos Listo, se terminó la jornada Ya lavamos el bote Allá quedó El botecito de Javi Un espectáculo, Javi, la verdad Recontra agradecido por la pesca Por la salida Te pasaste Bueno, hoy una buena pesca ¿Vos decís? Sí ¿Hubo buena pesca? Yo para mí también Buena pesca hoy ¿Mostramos lo que pescamos? Mostramos Mostramos algo Vamos a mostrar un poquito Porque Mirá Para que se den una idea, eh 43, mirá Mirá el 43 Mirá que cacho de corvina Un espectáculo, muchachos Madrecitos Miren que matungo de pescado De pejerrey Bueno, no podemos pedir más Bueno Listo por hoy Listo Un espectáculo Espero que se vuelva a repetir En algún momento De nuevo te agradezco Esto es Mar del Tuyú Esto es Mar del Tuyú Ahí está Por si alguno no sabe Estamos en Mar del Tuyú Sabían los chicos Ahí cuando arrancamos Dijimos que íbamos a hacer un videíto Bueno amigos Nos despedimos Les mandamos un saludo No te olvides Donde lo ves Por Google y Pesca Chau amigos Que anden bien, eh No te olvides No te olvides No te olvides Gracias.